Para ver si vi un olvido de esa mirada que tronco mi vida Y ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza En mi vida todo se acabó Y yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mis lados Solo quiero que sufra como sufro Y que le pueda el haberme abandonado Y yo me voy, llevo en mi alma una herida Sin recuerdo no puedo olvidarlo Solo sé que despiró esto mi vida Que Dios le guarde y le dé su perdón Solo siento dejar a mis pobres padres Que sus consejos no supe comprender Que mi destino y la suerte los contened Y le conformo a mi propio parecer Y yo no quiero decir que las razones pasadas Se me dijo gusto para la gente de Santa Teresa Seguimos entregando la máxima música que nadie deje de bailar Familia Pineda, toda la gente que viene de Los Ángeles, California Aplazo a lo bonito, familia Ceres, la familia Camacho Aplazo a la gente que viene de Paso de Arena, Naranjo Y le pegamos, le pegamos más música Para todos ustedes, gente de Bailadora Baila de la Higiene Baila de la Higiene Baila de la Higiene Baila de la Higiene que me detuviera, aunque para ello tardé muchos años, empecé desde lo más abajo, nada más para estar a tu altura, y aunque pueda caer no mirajo, y la luz en un paso, hermosa criatura, tú pensaste que nunca podrías, que no llegaría a triunfar en la vida, y aunque me costó mucho ir abajo, y la esquina de abajo, me gusta aquí arriba. Paso a paso subí la escalera, y aprendí mucho por el camino, adelante y sin voltear siquiera, y en el día, solo mi destino. Tú pensaste que nunca podrías, que no llegaría a triunfar en la vida, y aunque me costó mucho ir abajo, y la esquina de abajo, me gusta aquí arriba. Macho, caminas que vienen desde Los Ángeles, California, Uruguay. El era de Zacatecas, donde se matan con todo, tenía su cuerpo de chivo, lo disparaba, lo pometo. A todos buscaba, a todos buscaba, cuando ya andaba tomado. Señor, yo soy del negocio, soy primo de leto y caro, se les soltaba la lengua, por eso se lo encargaron. Pedieron la cohesión, que el turismo lo matara. Un día no llenó el bandión, y le hice una tumba falsa, lo mandé al deslantelador, y me dije que no regresarás. Se lo dijo, hace cerca mucho. Uno para arriba dijo. ¡Ven, la regla! Con cual año regreso, que trae un país de Italia. El cura se disfrazó, en la ciudad de Tijuana, en el día de la misa, y en la noche se anotaba. Fue a la iglesia a confesarme de todo lo que Dios amó. Fue a la iglesia a confesarme de todo lo que Dios amó. A mí me encargan matarlas, y cumplo con mi trabajo, y hoy reconocí esa voz, pues aquel cura era falso. Me va a disculpar mi amigo, y quítese en la sotana. Lo que yo hice por usted, no es para que se burlara. La vivienda a mí es bendita, y la iglesia es añada. Y me lo llegué arrastrando, otra vez hasta el panteón. Nomás le pegué seis tiros, y en su tumba se quedó. Quiero gozar esta vida, porque yo no sé mañana. Los amigos son pa' siempre, traigo escuela de mi bien. Si me respetan respeto, y el que no hay a mí, lo siento. La mirada nunca viente, la palabra se sostiene. Mi mujer, quien me hace fuerte, y a mis padres se les quiere. La vida me ha dado cosas, que jamás se me imaginaba. Hay que entender, siempre en cuenta, que hay subidas y vacadas. Y no vengo a cambiar nada, la vida mi día no estaría. La que conozco lunes, pero solo me deslumbra. La vida es una estrella, si me apresuras, me tumba. La mirada nunca viente, la palabra se sostiene. Mi mujer, quien me hace fuerte, y a mis padres se les quiere. La mirada me ha dado cosas, que jamás se me imaginaba. Hay que entender, siempre en cuenta, que hay subidas y vacadas. Y no vengo a cambiar nada, la vida mi día no estaría. La mirada nunca viente, se me lamentaba. Saber, se llama la mirada nunca viente. Y rápidamente le pegamos de los temas movidos Santa Teresa Guerrero, que nadie deje de bailar, que nadie se vaya a sentar. Porque le entregamos de los temas guapachosos, Salón, Salagüempo, Guiseñera, toda la familia Primera, familia Camacho, familia Celis, la gente que viene del Taranto Guerrero, todo punto bailar es para ustedes el sacerdote. Para que la baila es la princesa, ¡arriba! No olvides saber, que tu amor, no estoy olvidando lo que es tu amor. No estoy olvidando lo que es tu amor. No sé que te va a ir, sé para mí. No emplazar, no olvidarte serás, y hay destino no me hagas que tu tormenta, se levantarás y un día en mis ojos. No solo tú podías estar ya de tal asalte a tu demar ya. Y otra vez, ya avanzamos, ya avanzamos Y ella está en cuenta Y otra vez, ya avanzamos Y tu amor, ya estoy olvidando Y tu amor, ya estoy olvidando No sé que será difícil para mí De tratar, de olvidar, de desear De mi destino, no vayas a que ver tu pena Se me está escribiendo en mis ojos Es como solo mi necesidad de rechar Pero te alas sabes que tú te marchas Y le denle a mi hija, para allá y para acá Y arriba las mujeres ¡Hey! No sé que nunca sabes que tu amor Me está olvidando Y tu amor, me está olvidando No sé que será difícil para mí De tratar, de olvidar, de desear De mi destino, no vayas a que ver tu pena Se me está escribiendo en mis ojos Es como solo mi necesidad de rechar Y el maldito, de desear Y el maldito, de desear ¡Bravísimo! A la gente que está bailando La gente que se está divertiendo A lo grande La música de la auténtica leyenda De Sáenz de Arrunda Montar más arriba del escenario Gracias a la vuelta, a la pincelera A toda la familia de Pineda Por la invitación Sigue pasando un momento Mis amigos que piden por el brilmago A todos más, hasta ahí Buenas tardes ¡Andale! Para ahí nuevamente para todos Milia Pineda A la familia Pineda A la familia Pineda A la familia Pineda Para Popó, querido de California Pásalo bonito En la familia Pineda Para Juan Pampas Y que tiene la compañera Pineda Pineda A la familia Pineda A la familia Pineda A la familia Pineda A la familia Pineda Ánimos, seguimos Seguimos adelante Seguimos por la noche Y los amigos que tenemos Para ver el cerrado A la familia Pineda Pásalo bonito A los muchachos de la banda San Fernando Un saludo Música Eran novios Bonita y fiel Y se amaban con todo el cariño En los machos llevaban por la voz Un amor que nunca había existido En la plaza En el cine En el baile Los muchachos se amaban los dos En la mano Pasearon sonrientes Se adoraban con puertas Por el vol A Juanita y Miguel invitados A un baile Que era un rancho de caros Y Juanita bailaba y bailaba Y a Miguel lo dejaba plantado Música 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 Con su cuerpo y brazos sentidos, en un campo de sangre quedó Y mi vida al mirarle en el suelo, un brazo también se dio Y mi vida al mirarle en el suelo 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 La familia Celes Y mi vida al mirarle en el suelo 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 La recinta es tu vida de Camposa ¡Suscríbete! La mirada no se miente, la palabra se sostiene, mi mujer quien me hace fuerte, ni a mis padres se les quiere. La mirada me ha dado cosas que jamás me imaginaba, hay que tener siempre fuerza, si hay subidas y bajadas. Y no vengo a campear nada, la mirada brilla, gozaréla. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo para Ranjel! Y más bravo porque la canción está muy bajita para él, la verdad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Y avanzamos, ayudó, avanzamos. ¡Oliva gente! ¡Moliva gente! ¡Bravo! ¡La familia en Camacho! ¡Sí! ¡Ahora la familia en Camacho! ¡Eso! ¡Voy! ¡La familia en Camacho! ¡La familia en Camacho! ¡La familia en Camacho! ¡Voy! ¡La familia en Camacho! ¡La familia en Camacho! ¡La familia en Camacho! ¡La familia en Camacho! ¡Ariba, arriba! ¡Sí! ¡La familia en Camacho! ¡Exadencia la familia en Camacho! ¡Ariba! ¡Ahiós! ¡Señamos! ¡Aión! ¡Selicante! ¡La familia en Camacho! ¡Gracias! ¡La familia en Camacho! ¡Oh! Música 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 Música